Madre mía, todo el barril que ha pasado por mi cabeza Un peito, esos buenos Eso ha sido un peo de gigante, tú Todo el peo de flau O un peo de dragón Hombre, por favor, vuelve Y tú, Iván, ¿qué lobo llevas, tío? Vuelve la leyenda, tú Dios, venga, hasta luego Me habéis dejado aquí Venga, vamos Vuelve el centorno legendario A llevársela a sustiarte siempre Bueno, bueno, madre mía Mira, 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 la gente está agresiva, eh Me llamaban el centorno come gambas Sí, sí, me llamaban el centorno come choques Porque me estoy chocando a torrales Venga, hasta luego Lo has intentado, eh, Flow, lo has intentado ¿Punto? Sí, yo sí, yo sí Venga, lo cojo a la primera Y nos vemos Chicos, el centorno ha vuelto, solo digo eso Madre mía No ha hecho el looping ni nada, se ha metido y está Madre mía, qué cerda Se le ha hecho toda la trampa Sí, hay que hacer el looping, ¿qué hablas? ¿Cómo que no hay que hacer el looping? Claro, hay que hacerlo Que sí que hay que hacer el looping, he dicho ¿Cómo se puede hacer la trampa? Sí, hay que hacerlo por cojones Esto es una broma, tío, esto es una broma Nada, que... Ha hecho toda la trampa, no ha hecho el looping, ¿no? No, no, el Rubén no Claro, venga, hasta luego Yo creo que deberías de volver, eh Claro, claro, sí Escúchame, Zolko te la está jugando, eh ¿Qué se puede hacer así, tío? Si mi coche golpea ¿Cuántas vueltas era todo esto? Mira, tardando vueltas Me he quedado ahí, he llevado una hora encarándolo Llegas tú y me tiras Madre mía Ya podría hacer una vuelta para ganarlo ya Es que pega, pega el coche Vale, entro en la segunda vuelta ¿Seguro que hay que hacer el looping? Que sí, que hay que hacerlo ¿Qué haces? Míralo Que el punto está arriba de un wallride ¿Qué hacéis? Estabas parado ahí, desgraciado Otra vez se queda disparado, tío Madre mía, tú Esto es muy broma Hay que darle un pa' abajo El centorno está dominando Ojo que os doblo Ojo que os doblo, tío Claro que dobla, no me jodas Os he doblado, tío Vale, vale, vale Lo he hecho, lo he hecho Me cago en todo Que os he doblado Vuelvo y... Rubén, no te emociones Que nos ha doblado porque estamos enganchados Casi me lo hago la primera No digo nada Casi me lo hago la primera Igual que la primera La pita también la paso yo Vamos Venga Míralo, tío Vamos, vamos, vamos Por fin El looping se puede pillar, no pregunta Sí, que sí, que sí Claro que se puede pillar He vuelto todo el rato Hay que darle... Bueno, no... Yo lo estoy pillando todo el rato Lo que voy a decir, eh Hay que darle a la flecha pa' abajo A la flecha pa' la mierda hay que darle A la flecha pa' abajo Bueno, pues vale, tío Míralo, que reboto Pero que haces, tío Que no me estás viendo que estoy rebotando Madre mía, tú Se pone en todo el medio Es claro, y todas las veces que pueda Madre mía Arropeño, dóblame No, estoy esperando a que se me quite este de en medio Dóblame la copa, digo Madre mía, tolgay ¿Tolgay dices? Tío, en serio, flow, tío La fresa posta Pero que estoy recargando Pero reaparece, tío Es que es tonto el pobre Madre mía Bueno, pues déjame pasar a mí primero Madre mía No le he dado más, tío No le he dado más, tío Pues déjame pasar a mí Pues estoy recargando ¿Qué quieres que haga? Hala, venga ¿Quién lo ha pasado el toque, no? Ya me lo he pasado Hasta luego, venga Hasta luego, Rubenillo El blobro que hace caso No quiere seguir mi consejo Madre mía La flecha para abajo había que darle ¿No, Iván? Hala, alófito para abajo Toda la flecha, tú Toda la flecha El flow y su flecha Con la flecha para abajo No, no se ha pasado Todo lo acabo de pasar otra vez Toda la flecha Me lo acabo de pasar otra vez, compañero Vale, no pasa nada Es que sigue la técnica de la flecha para abajo, tío Nos vemos en la mitad, Iván Puto Rubenillo, tío Pero lo ha retenido un poco más Sí Pero si lo ha retenido todo lo que he podido, ¿sabes? No, sí, eso no se hemos dado cuenta todos, Flow A ver, Rubenillo, por favor Madre mía, ¿sabes lo que pasa? Que contra el entorno legendario Ese supuestamente brozoso No podéis hacer nada No Madre mía, chaval Míralo, míralo Míralo como no podéis O sea, Flow, Flow, Flow Mira que risa Esquina inferior izquierda Esquina inferior izquierda Esquina inferior izquierda Algo de chiste Madre mía ¿Cómo se pica cuando va a hacer NF, eh? Dejadlo, dejadlo Que por una vez que gana ¿Cómo se pica cuando va a hacer NF, chaval? Esto pasa solo una vez que da 10 años aproximadamente Sí, sí, claro, claro Está claro, está claro Es flecho leyendioso Ha vuelto el central no legendario, no digo más Ha vuelto, después de 10 años ha vuelto Ha vuelto, ha vuelto Si quieres te agradecen el NF, Flow Rubén ¿Qué? Si quieres te lo dedico Dedícamelo Si, en verdad se pilla así Lo que pasa es que lo quiero hacer bien, ¿sabes? Madre mía, ahí ha hecho toda la guarra encima Lo quiero hacer bien, pero mira, te lo dedico así Con la cerda y todo Hace toda la guarra, chaval No, 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 no